Ya que se ven afectados nuestros electrónicos que están conectados a la misma línea Así como pantallas, DVRs, televisiones, algunas computadoras Este problema se da, como vamos a hacer a continuación La prueba del cortocircuito, ahí como se muestra la pantalla empieza a parpadear Se apaga totalmente En algunos casos el equipo C se apaga, como fue en este momento Se apagó Parpadea la pantalla, en algunos casos apaga totalmente el DVR Como se puede notar ahí, la televisión se apagó, se murió la señal Como ya les mostré, todo está conectado a la misma línea Y a diferencia de lo que se puede ver en los videos que el SEC nos ofrece Aquí tenemos una prueba real de lo que ocurre cuando el cortocircuito con tierra electrónica se da Y en mi opinión como ingeniero eléctrico, esto puede ocasionar sobrecalentamiento Y en el cablado de instalación eléctrica del lugar Y de igual forma fallas en las protecciones eléctricas al verse modificada la forma de la senuidad Los termomagnéticos no detectan sobrecalentamientos o sobrecargas Ocasionando que no operen de forma correcta O en el mejor de los casos, operen sin razón aparente Esto nos ha creado serias molestias con nuestros clientes Y es que sus aparatos eléctricos se ven bastante afectados O los han perdido en su totalidad Y pues cuando los contactan ya lo hacen de forma muy grosera y agresiva Y pues con justa razón Ya que piensan que se debe a una mala instalación por nuestra parte Cuando evidentemente es un error muy grave que se está suscitando con el equipo C El equipo comienza a fallar los eléctricos Y en algunas ocasiones se apaga como fue el caso en este momento Realudando su función de forma rápida, aún así, entre comillas Pero eso que se apague pues no está nada bien Hemos intentado repetidamente contactar al soporte técnico y a las personas de la Escola SEC Desde aproximadamente hace mes y mes